El estadio de béisbol Zenón Tejeda fue sede del encuentro entre los equipos de Carlos Zacarrillo y los Piratas de Playa Vicente. En esta liga municipal, los pescadores de Tlacotalpan marcan como favorito con dos juegos de ventaja a sus similares. Escuchemos. El equipo de pescadores de Tlacotalpan son los que marchan en primer lugar con dos juegos de ventaja. Después sigue Recavada, después está Playa Vicente, después está Isla. Y ahí sucesivamente, pero todos los equipos, gracias a Dios, pues ahí van todos, están punteando. La directiva de esta liga municipal de béisbol dio a conocer que dentro de los clubes se realiza el trabajo para la búsqueda de talentos. Y con ello, abrirle paso a los jugadores a una mejor preparación de nivel profesional. El club trae jugadores que en verdad tienen el talento que se anda buscando para la academia que está en el Maguey. Y yo creo que van a salir cosas buenas de esta liga. ¿De Carrillo ya hay personas? Sí, de Carrillo tenemos a Jonathan Santos, tenemos a Vladimir Rodríguez y otros peloteros más, como de aquí de Cozamalopan, está Rolando Hermida. En el encuentro, el equipo local de Carlos Zacarrillo integró 13 carreras contra 10 de los piratas de Playa Vicente. La afición pelotera buscó espacios debajo de árboles para soportar altas temperaturas que se registró durante el partido de béisbol. Para el cuenqueño, Otoniel Frías Almendra. La afición pelotera.